Chávez, ¿no? Sí. En los últimos partidos está jugando Alejandro González de titular. Sí, no había tenido buenos partidos Chávez, ¿no? Últimamente. Se dice el partido junto a Diego Revaldete en los comentarios. A nivel de campo, Ramiro Rodríguez. Y ahí está el hashtag de inmediato para que puedas interactuar con nosotros. Liga 1, Besson por Gol Perú. Reclamando el lateral para ellos. Está preocupado Mosquera. Hace un instante Roberto Mosquera dialogaba. Más de dos minutos con Claudio Bustamante. Se va Ávila. ¡Avanza Cristiano Ávila! Cavalotti le echa el tiro de Kirin Kamel. Otra buena combinación de Ávila con Calcaterra. Cuando se juntan esos dos, le gana la espalda a Aguirre. Ávila no se decide si sacar el centro rápido. Hace una pausita. Saca el remate y Cavalotti la salva en el primer palo. Otra vez. Mira cómo Calcaterra lo encuentra Ávila. Encuentra ese carril. Y Cavaliz en el primer palo. Llegaba Canchita González en el segundo. También llegaba Grimaldo atrás. Llegaba con mucho volumen cristal. En la barrera. Canchita. Bate la Canchita. De derecha. Y Cavalotti saca la mano. Tiro de Kirin Kamel. Buena atajada de Cavalotti. Le pegó bien Canchita. Lo que pasa es que al ser diestro no había... Era bastante previsible que iba a ir ahí, ¿no? Sí. Y se anticipó Cavalotti. Arroza en alguien, ¿no? En la barrera. Pero muy bien el arquero. Y Soto que viene entrando bastante seguido y haciéndolo bien, va a ser uno de los volantes. Muy bien, se inicia el segundo tiempo. Diego Rebagliati en los comentarios de este encuentro a nivel de campo. Ramiro Rod y ustedes en sus casas disfrutando del deporte más popular del mundo, el fútbol. La tiene la bandeira. Atacando por izquierda Arce. Viene Ayacucho. Arce. Pelota hacia atrás. Se fue de largo el poni. La pelota da finalmente en la bandeira y se va al lateral. Dorado. Ve que corresponde a Sporting Cristal empezó con todo Ayacucho en el segundo tiempo. Buena. Pide que Alcaterra va recibiendo el 7. Riquelme corre. Riquelme va. Riquelme va. Riquelme va. Riquelme tiró. Está adelantado. Estaba arriba ese banderín. Primera acción de Riquelme. Le ganaba la espalda a Salazar. Lo encontraba bien que Alcaterra, pero estaba apenas adelantado. Por lo menos dio esa sensación. Vamos a ver si la posición de Aguirre... No, lo habilitaba Aguirre. Estaba totalmente habilitado por Aguirre. Equivoquen esta Mariana Aquino. O la asistente. Y se equivoca Riquelme porque lo tenía Ávila para definir también. 19 con 40, Cavallotti. Concentrado. Dale, 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 dale. Va Riquelme, tiró. Riquelme, Riquelme, Riquelme. Gol. Deporte de Cristal. De penal. Marco Riquelme a los 42 minutos. La nota su sexto tanto en el torneo. Cavallotti a la derecha. El portero a la izquierda. Gol, la apuesta total para ganar. Hay que creer. Cristal 1-0 para Ayacucho Fútbol Club. Riquelme. Gol. Y le pegó bien Riquelme. Cabeza arriba. El arquero a un lado. La pelota al otro. Se sacó las ganas de pegarle un penal. De hacer un gol ganador. Parecía destinado al 0-0.